Si hoy te encuentra atrapado de pie y mano, con las manos atadas, no encuentra camino, no encuentra solución, no encuentra la manera de cómo salir hacia adelante, quiero explicarte que Cristian Casablanca trabaja con las leyes del universo y que es imposible fracasar porque son las leyes de Dios y que cuando la utilizas y te lleva de mis consejos, de mis temas, de mis teorías, de mis estudios, de mi conocimiento, va a alcanzar todo lo que te propongas en la vida. Pero uno de los primeros pasos que tiene que hacer hoy 13 días jueves de septiembre, tú que estás en tu hogar, en tu casa, viéndome ahora mismo, tú tienes que tomar una decisión hoy y tú te tienes que comprometer conmigo hoy como yo me he comprometido con usted a estar todos los días aquí. Usted va a tomar una de las decisiones más importantes en tu vida. Si hoy, si a ti te interesa triunfar, si no te interesa triunfar, no me hagas caso. Y uno de los primeros pasos que se necesita principalmente aquí en la República Dominicana, se necesita un primer paso. El primer paso es alejarte de toda gente negativa. No puede ni estar al lado de un ñame, no puede ser amigo de un ñame, no puede hablar, no puede escuchar, no puede tener en tu WhatsApp, en tu teléfono, en tu Instagram, no puede tener en tu vida, en tu alrededor, no puede tener ninguna comunicación con gente negativa y mucho menos con gente que sea ñames. Y eso no tiene que ver con los estudios porque hay gente que no han estudiado y son ñames. Hay gente que han estudiado y siguen siendo ñames, porque el ñame sigue siendo ñame para toda la vida. Por eso hay profesionales que hoy en día no tienen nada, porque el título, el diploma, la universidad pasó por encima de ellos, no ellos por encima de ellos. Si a ti te interesa, la universidad pasó por encima de ellos, porque son ñames. Y por eso hoy están en bancarrota, estancados, con un título bello y precioso, pero la vida destruida. Los ñames pueden cambiar, pero ellos tienen que aceptar que voy a cambiar, que voy a tomar la decisión, voy a salir hacia adelante y tienen que cambiar la actitud, la forma de pensar, la envidia y la crítica. Tú no puedes tener al lado, ojalá sea tu esposa, si es tu esposo, sepárate ahora mismo, porque al lado una gente ñame, al lado tuyo, nunca tú vas a triunfar. Ni aunque te abran las puertas, ni aunque te den las oportunidades, la vida, ni aunque te ganes un dinero, el ñame te absorbe todo lo que tú consigues. El ñame es como una esponja, te chupa, absorbe todo, lo recoge todo, te quita el deseo de vivir, te quita la energía, te quita el ánimo, porque tú le dices de un proyecto, inmediatamente el ñame te dice que no, que ya tú vas a fracasar, que ya él lo vio, que ya él sabe, que ya él conoce el camino, que no, que tú no lo vas a fracasar. La universidad pasó por encima de ella, te plantea de un viaje, te dice que no, todo te lo pone negativo, le dice que voy a llegar allí, no, no haga eso tampoco, le dice que vas a hacer esto, no, le dice que voy a hacer lo otro, no. Entonces no puedes tener al lado gente negativa, ¿tú sabes por qué? Porque el mundo ha llegado donde está, solamente por gente positiva, porque todo lo que existe en la vida, antes de que existiera, primero estuvo en la mente de alguien, todo lo que tuve con tus ojos, primero estuvo en la mente de alguien, estuvo en la imaginación. Para la gente negativa, todo lo que tú dices que vas a hacer, la gente negativa te va a decir que no se puede, que es imposible, que es mentira, que es un fraude, que no se puede, que no lo haga, que no lo logre, que no lo vas a lograr, que es imposible, que no hay manera, que no hay solución, que no hay fórmula, que tú no vas a poder, que tú no tienes fuerza, que tú no tienes energía. Te va a quitar toda la fe en ti mismo. Le plantea de un viaje, te dice que no, todo te lo pone negativo, le dice que voy a llegar allí, no, no haga eso tampoco. Le dice que vas a hacer esto, no.